Les apreciamos muchísimo, amamos mucho a su pastora y a todo el movimiento que Dios les ha regalado A través de comunidad de Dios, tenemos muchas lindas amistades en común y para mí es un privilegio estar acá Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron acá desde anoche, levantenme su mano, uy todos que padre Entonces quiere decir que algo bueno está sucediendo acá porque usted regresó y Dios tiene algo especial para usted Alguien puede decir amén, yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer alrededor de este congreso Sé que esta mañana estuvieron recibiendo una increíble y tremenda palabra de Dios Pero cuántos saben que Dios nos va a llevar a una gloria mayor y mayor y esta noche vamos a estar cerrando Todavía en una gloria mayor todavía, yo estoy expectante de escuchar a nuestra invitada de honor que va a cerrar la noche Y yo ya estoy deseoso de escuchar lo que Dios tiene para mí a través de su, de la palabra que Dios nos va a traer Yo quiero que tú estés muy expectante porque este es un fin de semana que va a cambiar, va a marcar nuestro destino Alguien puede decir amén, les quiero que voltees con tu vecino y digas prepárate Dios te va a seguir hablando, ¿estás listo? Quiero que le den un fuerte aplauso a esta preciosa banda de alabanza que nos lleva a la presencia de Dios Gracias por su esfuerzo, su trabajo, sus talentos, increíble tiempo de Dios Antes de iniciar quiero comentarles que ayer me dijeron Pastor pero avisa Entonces tenemos DVDs de muchas de nuestras enseñanzas Varias de ellas ya se agotaron anoche sin haberlo anunciado Entonces no sé cómo les va a ir hoy pero hay varias de estas enseñanzas Por ejemplo esta se llama aceite fresco, estoy hablando sobre la unción En fin tengo muchos mensajes que Dios me ha regalado y que estamos compartiendo Y que salen en muchos canales de televisión Entonces si te interesa tener algo de nuestros materiales al final del servicio Ahí al final los están vendiendo y hemos puesto un precio regalado Porque realmente nuestro interés es bendecir a México Y que la gente de este país se pueda quedar con mucho de este material Entonces pregunten ahí afuera sobre las promociones Y lo que queremos hacer es que este material se quede acá en Coatzacoalcos Alguien puede decir amén Entonces al final de mi enseñanza cuando sea el tiempo precisamente de poder salir Yo voy a estar ahí afuera y nos tomamos fotos y nos la pasamos bien Y me encantaría conocer a muchos, a los más guapos y más guapas jóvenes de todo Coatzacoalcos ¿Cuántos de esos llegaron esta tarde? Yo sabía que este era el lugar correcto Dicen que por ahí le dicen a comunidad la iglesia de los ricos Y yo dije que padre llegué con los míos ¿Y sabes qué? Si así nos dicen están profetizando nuestro favor Y cosas mayores veremos en este tiempo Alguien diga amén Me pidieron que compartiera con ustedes un tema muy interesante Porque estamos en este congreso de brillaré acelerando Hemos escuchado lo que te detiene, lo que te acelera Pero vamos a escuchar ahora en lo que tú andas Lo que posiblemente te puede contaminar O te puede posiblemente ayudar y poderte escalar al siguiente nivel Donde Dios te quiere tener Dios es un Dios de nuevos comienzos Y Dios está haciendo nuevos comienzos Durante este congreso Cosas nuevas van a suceder Expectativas de muchos de nosotros Van a ser incluso derribadas Porque Dios nos va a llevar a un nivel superior De lo que habíamos esperado Alguien que me diga un fuerte amén Me encanta predicar en congresos de jóvenes Porque los jóvenes típicamente no se están sacando los mocos Los jóvenes típicamente no están abostezando Me encanta porque los jóvenes saben responder Saben animarse, saben gritar Estamos llenos de vida Y me encanta por ello compartir en muchos congresos de jóvenes Y estoy seguro que Dios quiere hacer algo especial el día de hoy Y quiero compartir precisamente sobre este tema Algo que Dios me ha regalado Que le he titulado los secretos de David Di conmigo los secretos de David Porque si vamos a aprender de un joven Y vamos a aprender de una persona Que precisamente fue encontrado Conforme al corazón de Dios Creo que tú y yo queremos ser ese tipo de persona Y hay algunos secretos que yo encontré Y que me puse a preparar precisamente Para que hoy día seas acelerado Seas empujado hacia tu destino Y a brillar sobre México Y sobre esta ciudad tan preciosa Que Dios te ha regalado Y hay algunos secretos que quiero compartir Me encantaría que tomaras nota Y que pudieras guardarlos ahí Porque el día de mañana Cuantos saben que muchos de nosotros recibimos una palabra Y para la siguiente semana Quizás nos recordemos del 25% solamente Y quizás en 15 días nos vamos a acordar de un 10% Y estoy seguro que para final de mes A lo mejor te acuerdas solo del título Entonces sería muy padre que tomes nota Los que traen su tableta Los que traen su teléfono Los que traen su agenda Empiecen a tomar notas Porque esto estoy seguro que les va a cambiar el destino Estoy seguro que los va a acelerar Y los va a llevar al siguiente nivel Donde Dios quiere que estén cada uno de ustedes Bueno voy a hablar sobre estos secretos Precisamente que poseía David El primero de ellos Si estás tomando nota Es la unción David era un hombre lleno de unción Dí conmigo unción Dile a tu vecino Tú necesitas Una fresca unción Y yo les voy a decir esto La de ayer fue muy buena Pero cuántos saben que él tiene una nuevecita Para el día de hoy Cuántos saben que él tiene una nuevecita Para el día de hoy La unción La unción Todo el mundo conoce la historia de David y de Goliat Creo que es una de las historias más impresionantes Que la Biblia nos enseña Pero hay mucho, mucho más que aprender Estoy seguro que más de alguna vez Escuchaste de David y de Goliat Y de esta pelea Y de todo este enfrentamiento Y es muy bueno Pero hace tiempo Tuve la oportunidad de leer un libro Que un autor norteamericano Que se llama Malcolm Waldo Escribió y se llama precisamente David y Goliat en inglés Yo sé que todos ustedes hablan inglés Entonces me puse a leerlo Y en uno de esos viajecitos de avión Lo pude leer y encontré ciertos secretos Que posiblemente a pesar de tantos años Que yo tengo de conocer al Señor Y de haber escuchado Y de haber enseñado sobre esto No había identificado Pero creo que son secretos Que nos van a bendecir en gran manera El primero La unción Este escritor revela aspectos de la vida de David Que son impresionantes Legítimamente secretos de la vida Y el éxito de David Que el día de hoy Tú y yo como embajadores del cielo Porque cuántos saben que usted y yo Somos embajadores del cielo Vamos a poder utilizar y aplicar No solamente en nuestras vidas Pero en nuestros negocios Porque yo quiero que ustedes sepan Dios va a levantar en esta generación De jóvenes Los próximos empresarios Y futuros pilares financieros De comunidad de Dios Ustedes van a ser los encargados De propagar el evangelio Porque con sus finanzas Ustedes van a patrocinar Que muy pronto La pastora Lucy Y comunidad de Dios Estén en enlace internacional En el mundo Alguien emociones y diga Amén No solamente los puedes aplicar A tus negocios Pero los vas a aplicar A tu familia A tu dinero Aquellos adultos Que están en el día de hoy A sus hijos A sus padres En fin Muy completo Creo que como iglesia Podemos beneficiarnos muchísimo De estos secretos Que David precisamente Aprendió a reconocer Y a establecer En los siguientes minutos Voy a compartir Estas experiencias Que David se enfrentó Y cómo venció a Goliat Pero la verdad No le digan a Goliat Porque si no No llega a la pelea El día de hoy Quiero hablar Precisamente de ese momento En que el profeta Samuel Estaba buscando Ungir al próximo rey de Israel En esos momentos David tenía entre 10 Y 13 años Cuentan los historiadores Dios empieza a revelar Su plan y propósito Para la vida de David De una manera increíble Y quiero empezar Esta enseñanza Con el primer secreto Que David poseía Y era la unción Un increíble unción Que poseía De parte de Dios Que Dios había depositado En él sobrenaturalmente Como lo va a hacer En tu vida Este fin de semana Creo que después De conocer estos principios Te ayudarán a cerrar Muchas fugas Que hemos estado hablando Y que hemos estado Considerando Y que hemos estado Enfrentando En los últimos días Están listos A enfrentarse Al mejor año De sus vidas Voy a volver a preguntar Están listos A enfrentarse Al mejor año De sus vidas Este año Este año En los horarios De break Y de descansos Y cuando me han visto Por ahí Pastor y cuáles Son sus redes sociales Bueno en pantalla Los van a poner Un ratito Y todo básicamente En Instagram En Twitter En Facebook Todo es Pastor Mario R Así pueden encontrar Y aún en YouTube En Vimeo En todo Hemos tratado De unificar todo Y todo es Pastor Mario R Ayer muchas personas Se agregaron A las redes sociales Incluso estuve Posteando algunas De las fotografías De lo lindo Que estuvo Todo el día De ayer Y están etiquetando Y nos estamos Compartiendo fotografías Bueno Esa es una manera De saber Lo que está pasando En el ministerio Que Dios nos ha regalado Primero Samuel 16 Versículo 1 Dijo Jehová A Samuel Hasta cuando Llorarás a Saúl Habiéndolo yo Desechado Para que no reine Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ven Y te enviaré A Isaí De Belén Porque de sus hijos Me he provisto De rey Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera Me mataría Porque en cierta manera Pues Saúl es el rey En ese momento Imagínate Si el que es el rey Se da cuenta Que tú ya vas a ir Un gira Al que va a ser El siguiente rey Como que no le va a caer Muy bien esa idea Entonces oye Si se da cuenta Me van a matar Pero entonces Le dijo Toma contigo Una becerra De la vacada Y di A ofrecer sacrificio A Jehová He venido Y llamáis ahí Al sacrificio Y yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo Te dijere La unción Significa algo Importantísimo Es lo que hará Que tu vida Lo que hará Que tú puedas Lograr la obra A lo que él Me refiero a Dios Te ha escogido Ya predeterminado Para que tú hagas Por eso es Importantísimo Dile a tu vecino Lo necesitas Necesitas la unción Sin la unción Básicamente No vas a poder Lograr o cumplir El destino Que Dios Ya ha depositado Para ti hacer El mandato Que Dios Te ha mandado A ti a realizar Aquí en Coatzacoalcos Necesitas La unción Dios está Entonces a través Del profeta Listo a ungir Al siguiente rey Aquí en el cual Va a ungir Y depositar La unción Sobre él Estar ungido Significa En pocas palabras Ser escogido Por Dios Tener un favor Especial en la tierra Con responsabilidades No con los pies Para arriba Ahí en el sillón Y simplemente Esperando que te caigan Del cielo Los milagros No Es alguien Que está Listo Para realizar La obra Que Dios Le ha enviado A hacer Aquí en la tierra Nadie hará Todo por ti Tú lo vas A tener Que hacer Porque cuantos Saben Que con el favor De Dios También viene La responsabilidad He encontrado Que la madurez No es la mayoría De edad No es edad La madurez Es la aceptación De las responsabilidades Que yo Tengo que hacer Aquí en la tierra Yo conozco Jóvenes de 10 años Que son súper maduros Y conozco Adultos De 50 y 60 años Que son súper inmaduros Porque la edad No asigna la madurez Es la aceptación De nuestras responsabilidades Dios va a empezar A depositar responsabilidades Sobre ustedes Y ustedes van a tener Que ser capaces De aceptar Esas responsabilidades Amarlas Y empezarlas a realizar Y esto va a causar También que la unción Del Espíritu Santo Está en tu casa Tú no puedes Ser una persona ungida Si no eres responsable Si no estás dispuesto A abrazar Lo que Dios Te está dando Como un mandato O responsabilidad Ese Es el poder especial Que Dios te da Para poder hacer El trabajo De una manera Sobrenatural Que Él te ha enviado A desarrollar O hacer En este caso Dios envía Al profeta Samuel A ungir A uno de los hijos De Isaí Precisamente Y Samuel no sabe No sabía A cuál Cuál sería El próximo rey De Israel Cómo sería Quién va a ser De todos ellos Así que Tenía que Simplemente estar Atento A escuchar La voz Y la dirección De Dios Ahora Eso no fue Algo sencillo Sino que Él tuvo que ir A probar realmente Lo que Dios Le estaba hablando Di conmigo Estoy ungido No, no Pero dígalo creyendo Estoy ungido Estoy ungido Ahora eso no quiere Decir que Recibes ahora Una corona Eso tampoco Quiere decir que Te tocará predicar El próximo domingo Quiero aclarar eso Desde ahorita Porque Quiero que Entiendas algo David está a punto Perdón Sí, perdón David está a punto De ser ungido Pero sin embargo A pesar de que Ese fin de semana Lo ungieron No cambió nada En Él Siguió a Devolverse A sus mismas Responsabilidades Algo sobrenatural Va a pasar Este fin de semana Dios te va a ayudar A acelerar tu vida Y a brillar Vamos a ungir tu vida De tal manera Que te vas a ir Con todo lo necesario Para poder brillar Sobre esta ciudad Que te vas a ir Que te vas a ir Que te vas a ir Gracias por ver el video.